Bienvenidos a Algarabía TV por Canal 22. Hoy vamos a hablar de una sustancia, de sustancias que nos alegran el corazón. Y simple y llanamente me vestí de luces, como pueden ver, porque vamos a brindar. Por eso está Victoria con nosotros para brindar. A celebrar, va a estar padrísimo el programa, porque vamos a hablar justamente de las bebidas que nos ayudan a celebrar y hacer la vida más divertida y más alegre. Y más amable y soportable. Y Fernando, pues es lo suyo, entonces está de nuestro invitado. Muy bien, no se vayan. No se vayan. Algarabía TV, aquí, el 22. Siempre que me preguntan cuál es mi palabra favorita del español, digo que es alcohol. Y no solamente porque es un arabismo como Algarabía, sino porque es una palabra sonora que además remite a una de las mejores cosas que hay en la vida. Y que nos permiten hacer sostenible este valle de lágrimas en el que vivimos. ¿Cierto o no? Y para eso está el experto Fernando Montes de Oca y Victoria y yo lo vamos a entrevistar. ¿A entrevistar? Para que nos cuenten, oye, ¿cómo empezó a ser borracho? Y parafrasear a quién, así como usted, preguntando, preguntando. Es que así le preguntaron una vez a Salvador, no, 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 a este... Andrés Inestroso. No, 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 al español hombre, le preguntan, oiga, ¿y usted cómo empezó a ser homosexual? Dice, así como usted, preguntando, preguntando. Tienes que parafrasear. Bueno, Fernando empezó a ser borracho probando, probando, ¿no? Yo creo. Probando, probando, sí. No creo que si dices experto, pues yo no soy experto en bebidas, soy experto en tomar. Pero ese libro lo hiciste tú, destilados a fondo. Sí, me lo encargaron. La investigación de campo fue profundísima. Porque hay que hacer las cosas bien. Y creo que quedó un buen producto. Decía William Faulkner que el alcohol es el idioma universal. Ciertamente. Es cierto, así le pusimos aquí el lenguaje universal. El lenguaje universal. Y justamente en este número de algarabía de alcohol, además de venir muchas cosas de las que vamos a platicar en este programa, viene obviamente el origen de la palabra, como les decía, alcohol, que viene de Cahill, tiene que ver con... Bueno, ahí les contaremos ahorita. Viene también Kisli Amis. Y viene José José, justamente, que es un ícono de nuestra cultura, que acaba de morir, y que justamente nos agradeció, muy agradecido, nos mandó un mail diciendo que agradecía este genio y figura que pusimos aquí, donde hablamos de él. Y bueno, coincidentemente en el número de alcohol, porque él dice en una canción, que estuve por ahí de bar en bar, llorando sin bodas. ¿Y tú crees que sí estuvo de bar en bar? Sí, sí estuvo de bar en bar. Y en unos que no nos enteramos, etcétera. Victoria, en ese libro de destilados, viene el top ten de los cantantes que se oyen ya en La Borrachera, a las 3, 4 de la mañana. Y está Vicente Fernández, Alejandro Fernández. Yo creo que también está Jenny Rivera, maquita la de barrio. Exactamente, pero el número uno... Pero el número uno es José José. Es José José. Y aunque te choque José José como a Victoria, que no es su hit, acaba uno sabiéndose las canciones. Ah, pero por supuesto no te puedes, ahí sí no puedes. Si las oyes por todos lados, te subes al pecero, ahí están, vas al mercado, ahí están. Están en la oficina de junto y ahí están. Pues no hay manera. Y luego todas las fiestas las cantan, pues te las aprendes de memoria. Te las aprendes de memoria y obviamente cuando estás enamorado o cuando estás borracho, pues acabas cantando, obviamente, ¿no? Lo que un día fue, no será, ¿no? Chepe, chepe, sí. Chepe, chepe. Es que le gustaba mucho el whisky a José José, pero empezó él tomando ron. Uvas. Ron y también tomaba ginebra, pero le gustaba mucho el vino y la cerveza. Pero si iba de viaje, creo que tomaba brandy. Bueno, ya. O sea, todo el repertorio completito. Es como yo, que tomo de todo. Es lo que le gustaba. Mumer, básicamente. Oye, el alcohol es, como decía Pilar, viene de este queje, esta palabra árabe, que significa un aroma que te enloquece. Así es. Que se producía por medio de la destilación para crear perfumes, aromas en laboratorios. Y entonces, de ahí derivó, como te atonta este olor, este aroma, se derivó a que los destilados de alcohol les pusieran ese nombre, ¿no? La destilación empieza en el siglo X y justamente ahí, donde ahora es la parte del mundo donde no se puede beber. Yo no quiero visitar esos países nunca. No, ni yo. O sea, no puedes comprar nada en el bar, o sea, no puedo con eso. Parece que si hay hoteles para turistas. En Marruecos, en esos lugares túnes. Se puede tomar, pero el inventor este, Al-Hasís, inventó el alambique. Y entonces, con la destilación empieza la... ¿Quién decía que con la destilación empieza la civilización? No me acuerdo, bien, ahorita me acuerdo. Pero Kingsley Amis es parte de eso, ¿no? Es parte, sí. Kingsley Amis, un periodista, gran escritor inglés, que tiene todo un tratado sobre la bebida. Everyday Drinking, se llama su libro. En español le pusieron el manual del bebedor. No, creo que sobre beber. Sobre beber. Pero es Everyday Drinking y es un gran libro. Quiero decirles una cosa. Mi papá, que también es un gran bebedor y sabe mucho y tiene ya 82 años, es médico. Él cuenta una anécdota de un tío suyo, que es tío, ven siendo tío abuelo de nosotros, que tomaba siempre en su casa y que una vez mi papá le preguntó, oye, voy a invitar a unos doctores, son doctores muy importantes del IMSS, quiero quedar muy bien con ellos, ¿qué les doy de tomar? Le dijo, mira, no te preocupes, hay dos tipos de personas, las que beben y las que no beben. El que no bebe, le vas a decir, oye, ¿qué tienes? Tengo champaña, tengo whisky, tengo brandy, tengo vino, tengo mezcal, tengo vodka, tengo ginebra, tengo lo que quieras. Y te va a decir, dame una coquita, ¿no? O un tecito, o un juguito. Una aguita minera. Una vez yo, ¿qué jugos tienes? No, pues no, no tengo jugos, qué raro, ¿no? Y el que toma, ¿no? Vas a llegar a tu casa y tú le vas a decir, oye, ¿qué tienes? Y dices, es que no tengo nada, déjame ir a ver. ¿Sabes qué? Tengo una charanda que me regalaron ahí como en 1996. Sácatela, sácatela. Y sí es cierto. Sí, sí. El que bebe, bebe, y el que no bebe, no bebe. Exactamente. Cuando invitas a tus juguetes, te limpian ahí todos los pedacitos que se van quedando. Empiezas a regresar, sacas 20 botellas, cuando se van las 20 están vacías, porque te limpian todo. Eso me recuerda. Es muy agradecido, la verdad. Eso me recuerda que mi hermana Nieves, lo único que toma es Cuba. Entonces, yo no tomo, lo único que yo no tomo es vodka y ron. Porque en mi época había una señora, las señoras en los 15 años hacían unas ollas así. Unas ollas así, la Cuba de peltre. Que le echaban bacardí, le echaban de peltre, le echaban coca y luego quedaba una cosa horrible. Sin gas, caliente. Bueno, entonces mi hermana que le gusta el ron blanco, tiene la mala costumbre de llevar su ron blanco a mi casa cada vez que va. Entonces, tengo 40 botellas que deja con unos culines así que se quedaron ahí. Y que le digo, ya no traigas, por favor, de verdad, ya no traigas. Que se vaya acabando eso, luego ya le das permiso otra vez. Y aparte, el ron es una bebida, digamos, si podemos catalogar bebidas, la destilación del ron es muy sencillita. Es como la del vodka. Digamos que son bebidas, no voy a decir que sean de mala calidad o no, pero sí son, no son bebidas. Son de una destilación. Son de una destilación nada más. Entonces, pues es muy correcto tomar tu cuba porque sabes que eso no lo van a ordeñar ni lo van a... No, nadie te va a adulterar tu bebida de dolor ron blanco hecho en México o en Poguitlán. Exactamente. Ahorita vamos a volver y vamos a hablar también un poco de las bebidas mexicanas porque tú eres adoradora. Adoradora del mezcal, lo confieso. No se vayan, aquí seguimos, saludcita. ¿Realmente beber alcohol mata las neuronas? Esta idea ha sido el argumento de los abstencionistas desde el siglo XIX, pero nunca ha sido comprobado científicamente. En realidad, se ha demostrado que el consumo moderado de alcohol favorece la cognición intelectual, ya que aumentan los receptores neuronales. El abuso del alcohol sí provoca, en muchos casos, daños graves al hígado a largo plazo y de inmediato al cerebro, pues impide que las neuronas hagan sinapsis. Es por eso que los ebrios no pueden coordinar sus movimientos, expresiones o ideas. El dolor de cabeza por resaca no proviene del cerebro, sino de la membrana que los recubre. Esta duele por la deshidratación que produce el alcohol en nuestro cuerpo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en esta charla llena de salpicada de gotas de alcohol. Y lo que vamos a platicar ahorita, yo quiero que platiquemos un poco del libro, porque ahí se cita mucho lo que tiene que ver con los escritores del alcohol. Tienen ahí un maridaje especial, como Stephen King, que cuando le preguntaron que si él bebía y le dice a la señorita, pues le acabo de decir que soy escritor, ¿por qué me pregunta? Y por supuesto, es más, hicimos una lista en ese libro, me acuerdo perfectamente, que son 50 artistas, escritores o creadores que tienen que ver con el alcohol. Y tuvimos que dejar de la lista para dejar a alguien más, a René Aviles Fabila, que te escribió la presentación. Y creo que, o sea, yo nunca en mi vida había conocido en persona a alguien que chupara tanto como él. Era impactante, porque le encantaba el whisky y todo. Entonces, pues claro, toda la presentación se versó en todas sus anécdotas, en que en Estroza se jactaba de haber vivido con los tres generaciones de Avilés, con Gildardo, con su abuelo, digo, su padre que era René, y René mismo, ¿no? En diferentes ocasiones, porque al parecer nunca estuvieron los tres juntos en un mismo lugar. Y los tres bebían. Y los tres bebían, pero yo creo que conflución, así como René, poca... Bueno, pero yo de René me sé dos muy buenas. La primera es que su mamá, que era todo un personaje la señora, y que, bueno, ya Victoria ha platicado de ella, le tocó tener al nieto, ¿no? Cuidándolo, a la una de la tarde, al nieto le tenían que poner, le tenían que dar un tecito de manzanilla, o ponerle unas gotitas de manzanilla. Ponerle unas gotitas en los ojos. En los ojos. Y entonces dice, mi hijito, ¿qué crees que me pasó? Le cuenta René. Que me dejan al hijo de tu hermana aquí, y resulta que le tengo que poner en la una de la tarde unas gotitas de manzanilla en los ojos al niño. Y es el mismo, o sea, coincide con la hora que me tomo mi primer tequila. No, no, mi hijito, no sabes lo que me pasó. Sabe horrible el té de manzanilla. Y el pobre niño hacía. Pero bueno, y así hay muchas. Y él mismo contaba de más de otros, por ejemplo, de Revueltas, de José Revueltas, que le decía que había que escribir deportivamente. José Revueltas también, otro que le gustaba muchísimo el aldor, era verdaderamente un gran consumidor. Pero le decía que había que escribir deportivamente, sin fumar y sin beber, porque si no, no sale nada. Entonces, y René hace como dos, como una diferencia en la presentación, de entre ser borracho y ser alcohólico. Que son realmente divertidos. Nosotros estamos hablando de esta parte lúdica del alcohol. Y placentera y bonita. Y placentera, donde hay control, etc. Y no es una apología. No es una apología del alcohol, ni tampoco todo lo que dice. Porque la verdad es que el libro tiene cosas técnicas muy padres, que yo quiero que nos cuenten. Porque desde que estábamos empezando, se me acuerdo que la gran pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre licores y aguardientes? Sí, lo que pasa, bueno. Pero licores y aguardientes, y me gustaría que también metieras ahí, dinos. Y el pulque, por ejemplo, ¿qué es? Bueno, esperense tanto. A ver. Ahí va, a ver, cuéntanos, ilustra. Bueno, bebidas fermentadas ya había desde siempre, ¿no? Desde Mesopotamia. Pues ese es el vino, ¿no? La cerveza. La cerveza es, digamos, que la primera. Y después ya sabemos que con vino o cerveza no es emborrachó. Ya es una cosa bíblica. Jesús convierte... El agua en vino. El agua en vino. Me hubiera gustado conocer a Jesús. Sí, ¿cómo crucificamos a la única persona que sabía convertir el agua en vino? Caramba. Exactamente. Pero a partir, insisto, de la invención del alambique, donde se puede, por esta evaporación y condensación del alcohol, de ciertos granos, sobre todo cebada, centeno, arroz, cambia y entran los destilados, ¿no? Y ahí los destilados que son los que conocemos como whisky, ron, ginebra, vodka, etc. Que para mí es lo que más me gusta, ¿eh? Los de tequila y mezcal son destilados. Destilados. Y después podemos dividir que de estos aguardientes, de estos destilados, puede pasar a los vicores, donde se le agregan, pues puede ser, por lo general son frutas, ¿no? Membrillo, almendras, guayabas, el anís, que es un naranja, anís, hierbas, hay muchos de puras hierbas. Que son puras hierbas. Y azúcar, y un gran contenido de azúcar. Y digamos que el top es el vino, ¿no? Esta fermentación de la uva y que me preguntabas sobre el vino. Y hay muchos derivados de uvas que pueden ser coñac, brandy, ¿no? Pero esos sí son destilados. Pero esos ya son destilados. Etcétera, ¿no? Hay unos destilados, otros no destilados. Y está también los vinos generosos, que eran estos vinos como, por ejemplo, el Jerez, el Oporto, donde le iban, como se daban cuenta que en el barco el vino se echaba a perder por el cambio, lo que le echaban era más vino nuevo al vino viejo y un poquito de azúcar. Entonces ya se generaba el vino generoso, el famoso Sherry, que viene de la, digamos, de descomponer Jerez. No sabían decir, los ingleses es Jerez, entonces decían, Jerez, Sherry, Sherry. Entonces ya quedó Sherry, que es famosísimo en Inglaterra y que hay muchos soportos. Y también no solamente en Portugal, en España, sino también en Inglaterra. Sí, y el último, antes de irnos a corte, que decías el pulque. Somos bendecidos en esta tierra porque tenemos muchos tipos de agaves. Muchos. Estaban escritos sobre los agaves y entonces uno de estos, una de estas bebidas, es el pulque, ¿no? Este, esta miel que sale del corazón, de la jima de, de, de algunos agaves, pero hay otras bebidas y otros agaves. Los fermentan, pero el pulque es fermentado, mientras que todos los otros que tenemos aquí de, que son de Maguey, son el tequila, el mezcal, la bacanora, el sotol, todos estos son ya destilados. Ajá. Entonces pasan un proceso distinto al del pulque, el único que es fermentado es el pulque. Que es fermentado. Y el pulque dice, agua de las verdes matas, tú me, tú me nublas, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Exactamente. Y se ha perdido, se ha perdido las pulquerías en México. ¿La hija de la tempestad? La hija de la tempestad estaba cerca de nuestra casa. De nuestra casa. Y de la agravía. Y a mí sí me gusta el pulque. Hay gente que por algún proceso de, por el proceso de fermentación le tienen asquito, pero es, es, es bueno. Vamos a ir a, a una pausa. Vamos a seguir, este, chupando y hablando de esto, pero vamos primero a ver a Pilar en una, su cátsula ya internacional, ya famosa. Oficios perrunos. Perros policía. Además de perseguir a criminales sospechosos, detectan explosivos, drogas, materiales inflamables, restos humanos, personas ocultas o atrapadas. Perros de detección. Pueden olfatear drogas, explosivos, sangre, muestras de pelo, insectos o plagas. Incluso detectar ciertos tipos de cáncer. Perros de terapia. Ofrecen apoyo emocional a personas enfermas o lesionadas. Reducen niveles de ansiedad y estrés. Perros asistenciales. Son guías para personas ciegas, asistentes de movilidad y perros de alerta de convulsiones. Perros de pastoreo. Trabajan con ganado ovino o vacuno. Esta raza nace específicamente para realizar este trabajo. Mejoran sus habilidades con mayor entrenamiento. Perros militares. Ayudan a los miembros de las Fuerzas Armadas. Como vigías, exploradores, rastreadores y de rescate humano. Perros de búsqueda y rescate. Poseen gran agilidad para rastrear y rescatar a personas en desastres naturales. Muchos de los destilados tienen que ver con la vida. Y uno de ellos es el whisky. Porque whisky deriva de la palabra whisky, una palabra celta, porque justamente es un producto escocés e irlandés que se daba en estos manantiales de agua pura que vienen del norte y que es agua muy muy fría. Por esto, whisky bae quiere decir agua de vida, que ya la, digamos, el apócope es whisky. Lo mismo pasa con vodka. Vodka es el agua de vida en lengua finlandesa y en lengua rusa. Así que ya saben, cuando tomen un whisky o un vodka están tomando vida. Vamos a un corte y volvemos. Esto es Algarabía TV. No se vayan. Como dice un amigo mío, Tomás Poco, el beber me llama. También dice, ahorita vengo, voy al gin, al gin and tonic. Y también por ahí una gran frase que además es totalmente cierta. No vuelvo a tomar hasta abril, hasta abril la otra botella. Exactamente. Ahí hay un montón. Me hiciste acordar que no sabía qué ponerme hoy, así que decidí ponerme pedo. Es muy bonita. Es muy bonita. En esta revista y en el libro ponemos muchas de esas frases. Hay muchas de esas, pero es que es como la sabiduría popular del amor al, 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 pusimos todas las que aparecen en las cantinas. Por ejemplo, es muy bonita. Si el alcoholismo es una enfermedad, entonces, ¿por qué no venden chilaquiles en las farmacias? Es que es cierto. Sí, bueno. Sí, totalmente es cierto, caray. Yo quiero hablar de dos personajes que me parecen increíbles. Entonces, Kingsley Amis, ya lo habíamos mencionado, periodista inglés. Y él tiene, te digo, todo un tratado y dice cómo tener, cómo ser un borracho decente, elegante, etcétera. Elegante, decente, propio, tener buena copa. Exactamente. Y qué herramientas tienes que tener. Dice, lo primero que tiene que tener un buen borracho en su casa es un mini refrigerador, uno de esos, con hielos, con, este, tus bebidas, querés y todo. O sea, siempre estar preparado. Sí, porque si, dice que mucha gente tiene todo esto en el refrigerador familiar y entonces se vuelve un relajo porque las otras personas, este, intentan meter comida al refrigerador. En un lugar donde es sagrado. Y entonces se vuelve un relajo, ¿no? Un desastre, ajá. Y tú, cómo ser tacaño con las bebidas, este, cuando tienes invitados. Sí, que hagas una especie como de menjurje, por ejemplo, como un vino, sobre todo en diciembre, que invitas a gente, le echas así como clavo canela, le pones, entonces, lo sirves. Dices que es un ponchecito. No, un ponchecito. Y dice, ay, ¿no tendrás por ahí un whisky? Y entonces te vas a la cocina, le das el whisky de mala gana y le dices, ay, tiene el señor su whisky. Pero tú sí vas a la cocina a servirte tu whisky. Tú sí te vas a la cocina. No tomas del menjurje. Yo no soy así, yo creo que hay que compartir el alcohol. Sí, claro, claro. Entonces, justamente por eso decías que es un lenguaje universal, porque el chiste es que este es para compartir, para enmanarse, para divertirse, para socializar, o sea, realmente, de la gastronomía, de toda la historia, de toda la humanidad. No, además, no digieres igual, por ejemplo, un corte de carne con papas y tal. Si lo tomas con vino, que se lo tomas con un refresco de cola. Lo peor. No, bueno. O sea, con un refresco y ya todo te empanza el gas, el otro te ayuda a digerir y el otro te complica la digestión. Había un cómico, W.C. Fields, un cómico gringo de los años 30 del siglo pasado, y él, su sketch, digamos, era de un borrachito. Él no tomaba al principio, pero fue tomando, porque se volvió famoso, y murió de alcoholismo. ¿Murió? Se mató a tragos. A tragos, pero tiene frases famosísimas y muy bonitas. Bueno, primero decía que él no bebe agua, yo no bebo agua porque los peces fornican en ella. Dice una canción, el agua es para bañarse, para las ranas que nadan bien. Que nadan bien. No, no soy nada más. Exactamente. Y decía, me acuerdo de aquel campamento que tuvimos, de aquel campamento safari que tuvimos hace unos años, que a algún imbécil se le olvidó el sacacochos, y tuvimos que sobrevivir tres días a pura comida y agua. También decía que él siempre llevaba una pachita o una anforita en su bolsillo por si veía a una serpiente que también siempre llevaba en el otro bolsillo. Bueno, sobre sobre la cosa he escrito mucho, y creo que hicimos buen trabajo en estas publicaciones, y hay que divertirse. Sí, yo creo que no es una apología, hay que saber tomar. Cada quien tiene sus gustos. Yo tengo el whisky como el mío, aunque tomo prácticamente de todo. De todo, sí. Pero mi preferido es el whisky. Y sí verlo como eso, como una parte cultural, una parte de la civilización humana. No hacemos un beef bourguignon simplemente porque se dan los árboles, porque se fue haciendo a través de los años una receta, o un vino, o la fermentación de un vino. O la destilación de un whisky, ¿no? No siempre es, o sea, tomar mezcal, no es doy no tomar un mezcal con unos gusanitos de maguello, a que te lo tomes un día con coca, o con lo que sea. O sea, no, todo tiene su razo de ser maridaje. El maridaje, o sea, el sabor de las bebidas, pues empata mejor con unas comidas o con las otras. Y la verdad es que, pues, a mí me gusta mucho el mezcal, porque uno, no me produce cruda, y dos, si como bien, dice que ya me emborracho. Entonces, claro, tomar y aguantar toda una fiesta en perfecta. Yo le he visto tomarte grandes cantidades de mezcales. Yo creo que, por otro lado, si me tomo una copa de vino, caigo porque parece que soy alérgica a los taninos, y entonces con una copa de vino me va muy mal. Hay que saber también lo que te cae bien y lo quemaría con la copa. Pero es, pero les voy a decir una cosa, eso es un músculo. Hay que entrenar, como dice, no es de un día para otro correr un maratón. Hay que ir entrenando. Pues no puedes saber de un día para otro lo que te cae bien y lo quemaría si no pruebas y si no degustas. Y a veces, si te pasas de cucharadas, podrás estar crudo. Y aquí estamos y decimos las 99 formas de curarse la cruda. Y les voy a decir una cosa, yo creo que la cruda es el impuesto que Dios nos cobra por nuestra felicidad. Exactamente. De verdad, definitivamente. Y vivimos en un país privilegiado para curarse la cruda. Sí, pero a mí me dan unas crudas que ni Dios padre. O sea, que si no sé qué es cruda, me voy a internar al hospital en ese momento. O sea, si no fuera, si no supiera qué era cruda. Pero imagínate vivir en Noruega y curarte una cruda con arenque, ¿no? No, bueno, no, el chilaquil. Y aquí hay chilaquiles, clamatos, gomichelas, micheladas. Calitos, lalpeños, barbacoa, mariscos y muchísimas cosas. Vamos, como decía Frank Sinatra, yo siento tristeza por la gente que no toma, porque es lo mejor que se van a sentir en todo el día, ¿no? En la mañana, cuando despiertan. En la cruda. Vamos a nuestra ya gustada sección de trivia y datos inútiles. Y fíjense ustedes, qué chistoso. La mayoría, ahora hay muchos tipos de excusados, pero cuando eran más o menos estándar, cada vez que uno sacaba la, jalaba la cadena, el ruido que se escuchaba estaba en mi bemol. Muy bonita, muy bonita. Muy bonita, acuérdense que la vida es como una paleta helada. Chupes o no chupes, se acaba. Acuérdense que la vida es como una paleta helada, que la vida es como una paleta helada,